Buenos días, nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre Santísimo por este nuevo día, por el don de la vida y tu presencia en mi vida. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Hoy pongo mi vida y la de mi familia en tus benditas manos. Cúbrenos con la sangre de Cristo y revístenos con la fuerza de tu Santo Espíritu. En el día 15 dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, oramos por la sanación de las heridas emocionales que pueda haber en cada uno de nosotros. Porque solamente eres tú, mi Señor, quien puede sanar a los corazones destrozados y vendas sus heridas. Por eso es que hoy estoy aquí ante ti, Señor. Vengo a presentarte este corazón, este corazón herido, este corazón que está dolido. para que lo sanes, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Para que vayas hasta lo más profundo de mi ser y de raíz empieces a sanarme, Señor. Examíname, mi Señor, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce lo que siento. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Eres tú, Señor, el único que puede mostrar esas heridas que hay en mí. Porque muchas las desconozco, pero sé que actúo a causa de ellas. Y entonces, me sigo hiriendo más a mí misma, pero también llero a los demás con mi actitud. Por eso es que vengo ante ti, Señor. Y te pido que tú me examines, pues tú me conoces. Tú sabes, Señor. Todo de mí. Por eso es que hoy vengo ante ti. Para pedirte que seas tú quien me sane, Señor. De toda herida que pueda haber en mí. Gracias, Señor. Porque sé que tú estás obrando en mí. Porque sé que eres tú, Señor. Quien a través de ir sanando mi corazón, vas a hacer que se vayan de mí esas tinieblas. Venga la luz y venga la luz y entonces pueda ver con claridad. Porque eres tú, Señor, quien me ha formado. Yo soy hechura de tus manos. Por eso es que vengo ante ti. Porque quien mejor que tú para sanar cada herida que hay en mí. Eres tú, quien me va a ayudar, Señor, a que yo pueda ver cada una de mis acciones. Cuántas de ellas me han herido directamente porque yo misma me he herido. También podré ver cuántas veces, a través de mis acciones, yo herido a otras personas. Y eso me va a llevar a que yo pueda ser empática con los demás. Y pueda perdonar de corazón, mi Señor. Pueda perdonar a quienes me han herido a lo largo de mi vida. Y pueda perdonarme a mí misma de esas heridas que yo sola me he causado. Gracias, porque solamente tú, Señor, puedes sanarme. Eres el único que puede hacerlo. Gracias, porque a través de tu sanidad, es que yo también puedo perdonar y perdonarme. Y también pedir perdón. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Jesús hermoso. Porque a través de tu sagrado corazón, que es la fuente de amor y misericordia. Tú me vas sanando, porque me abrazas en ese corazón hermoso. Y me vas sanando a través de tu santo espíritu. Porque me sumerges en el mar de tu misericordia. En tus ríos de agua viva. Y me dejas más blanca que la nieve. Eres tú el único que puede sanar mis heridas. El único que puede transformar mi corazón de piedra en un corazón de carne que lata de amor por ti. Gracias, mi Señor. Bendito seas y alabado seas por siempre y para siempre. Y exaltado sea tu santo nombre. Grande eres, Señor, y grandes son tus obras. Porque hoy me has dado la sanidad de mi alma y de mi corazón. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En ti confío, en ti espero y en ti me abandono.